Hola amigos de Galaxia, la eterna pregunta que nos hacemos cuando estamos cerca de Green es, ¿qué debemos hacer? ¿Aprochar o chipear? Bueno, en un principio todo depende de la posición de la bandera y el riesgo que queramos tomar. Por ejemplo, la posición que está Tony ahora, como vemos, tenemos mucho Green para trabajar, un piano y luego la bandera teniendo bunkers a ambos lados del objetivo. Si decidimos utilizar el Sun y aprochar por alto, tenemos que hacer un movimiento bastante amplio para conseguir botar la bola arriba y que la bola se quede relativamente cerca del objetivo. Con el riesgo que eso conlleva. Si Tony decidiera aprochar, chipear en este caso con un hierro 7, el movimiento sería más corto y más seguro. Con lo cual, para responder la eterna pregunta de aprochar o chipear, primero asegúrate de saber dónde está tu objetivo y las consecuencias. Cuanto menos Swing hagamos, menos margen de error tendremos.